Esta es la maratón de emprendimiento, negocios en tu mundo créame, con el apoyo siempre de este programa de televisión y nuestro siguiente invitado es Mauricio Agudelo, es el movilizador de sueños, alquimista de Vialtech que es una empresa que desarrolla soluciones en productos y servicios del sector de nutrición humana y animal a través de un sistema operativo dual, gestión e innovación con una metodología de innovación eso nos lo va a tener que explicar, a ver de qué estamos hablando cuando mencionamos estos conceptos Bueno, gracias por la invitación, primero cuando hablamos de un sistema dual nos enfocamos en lo siguiente muchas veces las compañías cuando empiezan a crecer partieron de una startup que era muy flexible en la forma de afrontar los cambios que presenta el mercado pero en la medida en la que fueron creciendo se fueron volviendo empresas más rígidas empresas que tienen una estructura que a veces no permite de una forma simplificada la innovación ahora hay unas nuevas tendencias administrativas, un gran autor de eso es John Cotter que habla de un sistema dual operativo, ¿cuál es este? en el cual se pueden formar redes al interior de un sistema donde hay una gestión todavía pues para controlar el crecimiento pero que esa flexibilidad o ese trabajo en redes nos permite ser una startup que genera productos personalizados soluciones personalizadas y que atiende el mercado de una forma dinámica que es la forma en la que el mercado también nos lo demanda Mauricio, aquí estamos viendo una palabra que dice inspiración y usted dice, ojo que para mí esa es la palabra clave a la hora de emprender, ¿por qué? sí, correcto, para nosotros la inspiración es un concepto que lo traducimos como el puente entre la innovación, entre los técnicos y el mercado ese puente que cruza el conocimiento técnico profundo sobre algo, en este caso alimentos o ingredientes funcionales y las necesidades de unos mercados específicos, ese puente es el que llamamos la inspiración entonces toda nuestra cultura organizacional está evocada para que los que estamos ahí tengamos el ambiente y las condiciones propicias para inspirarnos y a partir del conocimiento técnico que tenemos generar unas soluciones que tienen una aplicación específica en el mercado ¿y por qué es tan importante en ese mercado definir un nicho? supremamente importante porque no vas a perder mucha, pues si no lo definís perder mucha plata nos ha tocado invertir mucha plata porque a veces creemos que tenemos una solución que viene muy fuerte técnicamente pero no tenemos el puentecito que nos lo pone directamente a un tipo de personas o de clientes y cuando eso va de una forma más amplia se cometen errores que en temas empresariales pues cuestan dinero y tiempo hay un dicho que usted nos mencionó cuando hicimos la pre-reportería que decía ojo que en el emprendimiento no existen fórmulas mágicas si, pues yo no la he encontrado venimos trabajando hace 6 años y medio, 7 años siempre reinventándonos, tratando cada vez de ser más atentos y escuchar al cliente en sus necesidades y la perseverancia, la constancia creo que es algo de lo que estamos hechos los emprendedores en gran medida es la fórmula mágica por si existiera, pero otra no conozco Mauricio, ustedes también enfatizan mucho en la importancia de gestionar soluciones a tiempo cuando hay problemas y eso inclusive tiene que ver con la etapa de la venta cuando hay objeciones y de una vez se enfrentan sí, como te hablaba ahorita, tener un sistema flexible, trabajar por redes en una estructura más flexible donde los cambios nos vienen muy bien implica que no tengamos un proceso de desarrollo lineal nosotros, piensa en grande, falla rápido entonces rápidamente estamos poniendo esas ideas en productos, en cosas reales testeándolas en el mercado y evaluando si el mercado las puede aceptar o no cada vez que hacemos eso, reducimos el tiempo, el intervalo de poner un producto en el mercado y eso es lo que le ofrecemos a nuestros clientes en el área de alimentos soluciones rápidas para que entren a un mercado Mauricio, lo voy a dejar con Liliana Gallego que es la directora de Crea, mi incubadora de empresas de base tecnológica que ella tiene algunas preguntas para ustedes y otras que nos llegan a través del chat y de las redes sociales Bueno Mauricio, muy bienvenido y quisiéramos saber cuál es la oferta de valor de tus productos Listo, Vialtech tiene una forma de generar valor y es a través principalmente de tres servicios Uno es el servicio de desarrollo de productos tomamos una idea y la materializamos mediante un prototipaje con unas tecnologías que ya venimos trabajando hace mucho tiempo Dos, es la ingeniería asociada al desarrollo de un producto ¿Qué quiere decir esto? Somos muy buenos en ingeniería de procesos Entonces diagramamos en 3D, despiezamos equipos, modelamos, hacemos todo lo que es balance, masa, energía O sea, todo eso para ampliación de plantas, de procesos Es un servicio que se llama ingeniería Y tenemos un tercer servicio que llamamos escalado que son los primeros lotes de producción de un producto nuevo Entonces, muchas veces la gente desarrolla un producto y no tiene dónde producirlo porque hay unas tecnologías complejas asociadas Nosotros tenemos una planta de producción muy completa que nos permite escalar muchos de los productos que desarrollamos Entonces ofrecemos ese servicio para los primeros lotes para que vayan y se esencia un mercado Mauricio, muchas veces las personas que están viéndonos No entienden muy bien qué es lo que nosotros ofrecemos ¿Por qué no hablamos un poquito de cuándo una persona te tiene que buscar? ¿Qué necesidad es la que tú cubres? Yo me imagino que cuando yo quiero desarrollar un producto en alimentos yo puedo ir para que ustedes me homologuen esa fórmula Sí, nosotros tenemos como unas megas o unas metas que son mejor nutrición Entonces, mejor proteína, mejores azúcares, mejores fibras y todo lo relacionado con nutrición Entonces alguien quiere desarrollar una bebida que contenga antioxidantes para evitar el envejecimiento celular que nuestra expertisa va por el lado de la biotecnología Entonces nosotros formulamos a partir de extractos naturales, locales qué tipo de formulación se puede aplicar en eso o quiere una proteína hidrolisada de suero para deportistas que permita mejorar la ganancia muscular O sea que tú eres un aliado estratégico para que las personas o las empresas desarrollen nuevos productos o servicios en nutrición, enfocados a la nutrición saludable por decirlo de alguna manera Sí, correcto Ok, tenemos Te voy a pedir aquí para la empresa No, es que muchas veces como tú estás en ese mundo y todo el tiempo lo cuentas se nos hace muy fácil contarlo desde nuestra visión pero muchas veces las personas que están al otro lado no es para ellos tan claro Camilo Posada quiere preguntarte Mauricio, ¿de qué te ha servido el apoyo del ecosistema de emprendimiento? ¿Y si lo has tenido? Sí, nosotros la primera idea de la generación pasó por todo lo que fue el ecosistema de emprendimiento hace 6, 7 años nos sirvió para ganar experiencia ganar credibilidad con los primeros clientes formarnos porque nuestra formación de por sí, hablo todavía muy técnico pero antes hablaba muchísimo más técnico y el sistema nos permitió mediante capacitaciones, concursos intercambios con otro tipo de profesionales irnos puliendo un poquito y encontrar grupos interdisciplinarios entonces digo que Vialtech en gran medida es el resultado del ecosistema de emprendimiento de la ciudad de todos los actores porque creo que pasamos por todos Ok, Mauricio ¿Cómo logras tú comercializar tus servicios? porque en realidad lo que vendes es un servicio y es a la medida o sea, podría decirse que es casi consultoría ¿Cómo se vende consultoría en un país como Colombia? Con mucha paciencia creo yo o sea, como ya llevamos varios años durante este proceso nosotros además de que vendemos estos servicios tenemos algunos productos propios y en ese proceso de tener productos propios pues hemos conocido muchas empresas del sector de nutrición tanto animal como humana entonces durante estos años hemos creado relaciones que se han vuelto luego relaciones comerciales O sea que en realidad como la consultoría es un tema aún de voz a voz Sí De referenciación De referenciación De voz a voz Sí Esa es la principal fuente Bueno, muy bien Mauricio mirando aquella cámara de la derecha nos va a decir ¿Por qué hacer negocios con su empresa? Bueno, Vialtech Vialtech es una empresa que ya lleva 7 años en todo lo que es ingeniería de procesos en el área de alimentos ha desarrollado plantas tiene plantas propias tiene diseños tiene productos propios y todo ese conocimiento ahora lo pone en servicios para que las empresas que tienen plataformas comerciales mucho más estructuradas cojan estas capacidades y estos productos y los pongan ellos rápidamente en el mercado nosotros somos un aliado estratégico de los grupos de investigación y desarrollo de las empresas tenemos una metodología flexible que ayuda a que esas ideas se vuelvan una realidad en un corto tiempo y tenemos una cantidad de clientes satisfechos que pueden dar buena fe de lo que les estoy contando Muchísimas gracias a Mauricio Agudelo él se define como un movilizador de sueños alquimista de Vialtech y ahora vamos con Liliana para que nos diga cuáles fueron las principales conclusiones de este diálogo que tuvimos acá con Mauricio Bueno, con Mauricio nos queda un aprendizaje definitivamente muy importante y es ese valor agregado que tienen las startups siempre pensamos en las grandes empresas que las grandes empresas les llevan una ventaja muy grande a estos emprendedores que están arrancando pero definitivamente una startup tiene una ventaja muy grande y es la capacidad de ser flexible y esa flexibilidad le permite hacer personalizados los productos o los servicios a sus clientes y hoy en el mundo en el que estamos viviendo es una ventaja competitiva excelente Total